René Franco anuncia su salida de la Casa de los Famosos México. ¿Por apoyar a Adrián Marcelo? ¿René Franco sale de la Casa de los Famosos? Así como lo escucharon mi gente, este es el chismecito del momento, el que esperaban y nosotros les tenemos toda la información que sabemos hasta hoy. René Franco causó tremendo revuelo por una publicación que hizo donde se despide de la Casa de los Famosos. Los comentarios no se hicieron esperar, pero vamos desde el inicio mi raza, para que todos sepamos bien qué onda con el chisme. René Franco ha tenido unas horas bastante polémicas en las redes, pues hace poco lanzó unas palabras de apoyo hacia Adrián Marcelo, lo que causó mucha molestia entre la gente en redes sociales. Unos decían que al ser panelista debía ser imparcial y otros no entendían cómo podía apoyar luego de toda la ola de críticas que recibió el comediante por varios comentarios que hizo durante su estadía en la Casa de los Famosos. Pero también hubo otros que lo apoyaron y coincidieron con él. Pero este fue el chisme de ayer y aquí nomás se los compartimos. Y si no lo han visto, chequen nuestras redes mi raza y estén atentos porque ahí les compartimos el mejor chisme del momento. Regreso a lo que nos truje, pues ahora René ha hecho una publicación en donde dice que se cierra un ciclo y deja el reality. La publicación dice lo siguiente. Les participo a todos que hoy pude despedirme de casi todo el equipo de la Casa de los Famosos. Les informo que he concluido con éxito esta segunda temporada y que este ciclo por el momento ha terminado. ¡Órales! Fuertes declaraciones. Ahora mi gente, con eso la raza en las redes tiene de sobra para comenzar a lanzar sus comentarios en la publicación. Pues mientras unos consideran que el motivo de esto es por mostrar su apoyo a Adrián Marcelo, otros dicen que solo se acabó su contrato. Entre las teorías más repetidas es que al estar Adrián Marcelo como vetado de todo, mostrar su apoyo fue prácticamente su final en el proyecto. Otros más consideran que ya se había tardado pues más de uno en redes ha externado que nunca entendieron qué hacía como panelista. Pero René Franco agregó que ya conoce a la banda mi gente y lanzó una postdata justo para todos los que empiezan con las teorías. Como sé que son bien chismosos y les gusta mucho especular, no hablaré nada de esto. Hasta que no haya concluido la gran final. Que todos disfrutemos este domingo en nuestras casas. Ya los conoce mi raza, pero pues nosotros queremos conocer sus teorías. ¿Cuál creen que sea el motivo detrás de su salida? ¿Fue por mostrar su apoyo? Algunos internautas dicen que como ya no hay nadie del Team Tierra, prefirió salirse. ¿Crees que sea verdad? Cuéntanos que nosotros te leemos, nos vemos en el siguiente chismecito, aquí no más.